Tras su paso por, supervivientes, Marietta encontró el amor de la manera más inesperada. Las cosas no le habían ido especialmente bien en este terreno a raíz de su ruptura con Alex en Aísla de las Tentaciones. Sin embargo, la joven abrió su corazón a Suso Álvarez, con quien parece estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida. De hecho, ambos se han sumergido de lleno en la etapa que supone la convivencia en común y en la que incluso les acompaña una mascota. Pero no todo ha sido de color de rosas y antes de dar este importante paso, la de Elche dejó claros unos cuantos puntos al colaborador. Los requisitos imprescindibles para Marietta antes de mudarse con Suso definitivamente son solo dos, pero muy contundentes, con el objetivo de que no haya ningún reproche. El primero de ellos fue que, si se iba a vivir con él, tenía que ser todo a medias, hicimos una cuenta en común en el banco. Metemos ahí los gastos que sabemos que son mensuales como la luz, el gas, el agua, el alquiler, todo. Y la compra también del supermercado, ha contado en su canal de MT Mad. Para conseguir este balance, la joven ha revelado cuál es el secreto. Hacemos como una estimación, metemos cada uno el dinero ahí y lo vamos pagando cada uno con su tarjeta de esa cuenta. Así nunca puede haber un reproche, ni te pueden decir absolutamente nada. Por otro lado, la ex concursante de, Supervivientes ha recalcado que, para dar comienzo a una nueva etapa al lado de Suso, ha tenido que renunciar a su vida de, soltera, y por ende, a su piso. Yo nada más cogerme mi piso empecé con Suso. Y claro, todavía no puedo dejar el piso porque tengo que estar un mínimo de tiempo, ha aclarado. Algo que le da cierta pena, aunque asume, tengo que decir, que también me da mucha pena el tema del piso, porque al final era como mi pisito de soltera. La primera vez que vivía sola, encima es precioso, y le tengo ese cierto cariño, pero es verdad que bueno, lo tengo ahí, y si me hubiese ido mal en la relación hubiese cogido mis maletas y me hubiera ido a mi piso, pero gracias a Dios no me ha pasado y todo va viento en popa. Para evitar que Marieta tenga que pagar dos alquileres, y hasta que cumpla el tiempo en el que la joven tiene que estar haciéndose cargo de su piso de soltera, tanto ella como su novio han tomado la decisión de que no pague alquiler de su piso en común con Suso como tal. Así que, de momento, tan solo tiene que hacerse cargo de la mitad de los gastos que implica la convivencia. Por suerte, la relación entre la de Elche y Suso marcha a las mil maravillas. Aunque dieron el paso de irse a vivir juntos poco tiempo después de conocerse, lo cierto es que no se arrepienten en absoluto de haberlo hecho, aunque Marieta ha admitido haber llegado a tener cierta incertidumbre, por el futuro, era la primera vez que vivo con una pareja, y me daba miedo que yo soy muy maniática de la limpieza y del orden, y pensaba que se iba a hartar de mí, porque lleva mucho tiempo viviendo solo, sea sincerado. Pero los miedos de la pareja han quedado atrás a medida que han ido pasando los días, llevamos unos meses, nos tiramos a la piscina, pero nos está yendo súper bien. Hay días que no son fáciles, pero por amor se aguanta, ha zanjado. Si algo tiene claro Marieta, es que no hay mejor persona con quien experimentar la independencia que con Suso. En muchos momentos, la joven ha admitido haber vivido, un flechazo, la primera vez que se cruzó con el colaborador en los pasillos de Telecinco. Su paso por, Supervivientes y su colaboración con algunos programas, hizo que el ex concursante de Gran Hermano y su actual novia forjaran una relación que a día de hoy está más viva que nunca. Ambos han conseguido formar uno de los tándems más consolidados del panorama nacional, y aunque muchos criticaron la decisión de que se fueran a vivir juntos tan pronto, han demostrado que están dispuestos a superar cualquier inconveniente con tal de estar juntos. De hecho, hace unos días, la concursante de Gran Hermano Violeta aseguraba haber recibido mensajes en redes sociales por parte del tertuliano. Pero ni esto parece haber conseguido remover los cimientos de su relación, que se mantiene firme incluso aunque aparezcan testimonios de terceras personas.